¿Y qué dijeron? ¿Ya me fui? Pues no, regresé. ¿Por qué? ¿Qué creen? Tenemos hoy el sorteo de ideas directas y ya saben que siempre tenemos un, bueno, necesitamos una mano santa, entonces yo escogí a Diana. Diana, ¿cómo estás? Bien. ¿Que no tienes mano santa? Sí, digo que sí. Ahí está. Entonces, vamos a ver el sorteo de ideas directas para los directores que van a venir en abril los días, el día 2, el día 9 y el día 30. A ver, Diana, la primera escuela. La 83. La escuela 83. Va a venir el día 2 de abril. Luego, Diana, a ver, revuelve bien las bolitas. A ver, a ver, mano santa. La escuela 62. El día 9 de abril, la escuela, el director de la escuela 62. Y el día del niño, el día del niño, a ver, a qué director le toca venir. A la 85. A ver, ahí están. Entonces, el día 2 de abril viene la escuela, bueno, el director de la escuela 83, el 9 de abril viene el director de la escuela 62 y el 30 de abril, el director de la escuela 85. Así que, pues, los esperamos aquí en Ideas Directas. Ahora sí, cerramos transmisiones. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Suscríbete a la secundaria técnica por la superación del médico, médico, médico! Y así es. Con esto terminamos.